Estaremos tomando todas las acciones legales que se tienen para que esto se logre. Nosotros estamos convencidos de que la unión de voluntades puede generar cosas muy buenas. Este mirador es de los más bonitos que hay de este lado, como mencionó la vecina. Ya tenemos un proyecto, no se trata nada más de trabajar, sino de ser propositivos. Nosotros queremos acercarnos al ayuntamiento y proponerle que ya tenemos nosotros bien cocinaditos, bien bonitos, nuestro proyecto. Y ya se lo entregamos, esperamos la aprobación de este presupuesto participativo. Que se nos tome en cuenta para este tipo de edificaciones en las que crean todos los chihuahuenses beneficiados. No nada más unos cuantos, sino los espacios públicos hay que defenderlos. Y vamos con todo. Gracias, vecinos. En serio, porque así empiezan este tipo de problemas, es un antecedente. Cuando menos pensemos, vamos a tener problemas serios de otro tipo. Ustedes vieron cómo en el parque El Platanito no sé que hay una gasolinera y la impusieron. Ustedes vieron cómo el parque Lerdo se quiso convertir en estacionamiento para la clínica de parque, que es una clínica privada. Ahí sí hay mucha gente, como lo de verdad. Entonces, estamos en el parque, y yo creo que si seguimos difundiendo esto a través de los medios, a través de Internet, de Facebook, de Instagram, de todos los medios que tengamos. Por cierto, quisiera mencionar a grupos conocidos de Chihuahua, es un grupo bien importante, tiene miles de personas. Hay otro grupo que se llama Cuidemos Nuestros Erros.